a las vergas un power ranger aquí podemos ver como están pelando un plátano verde que se ve exquisito yo no sé de dónde viene este ser humano pero no se da cuenta que es una mandarina habla de la calle pero aquí no te vimos salimos a buscar luego lo dividimos 4 4 yo no tengo amigos yo puedo poner güey esto les molesta si no lo prendo el chile el máximo poder el corazón siento me empieza a palpitar llevaba tiempo sin eso experimento se va a tirar acá en el ay pobre de mi abuela hoy cumple 100 años ahora no soy muerta pendeja persona normal cuando ve una araña hay una araña en la mesa picadura de la cobra gay si te pica te vuelves gay ¿qué traes? mucho morro extraño ¿cuál es tu nombre? Oscar chingas a tu madre Oscar ¿cuál es tu nombre? Pablo chinga a tu madre Pablo amigos no me la van a creer vine a la casa de mis papás y vine a su cuarto y encontré un muñeco mío que no encontraba desde los 5 años miren este güey así como lo ven medio baboso es mago el vato a ver sacate un truco un truco top 10 spoilers que fueron demasiado lejos número 1 estás muerto mames aquí pasan cosas bien raras de huevos carnal pasan cosas bien raras y a la vieja una bicicleta sola tu boca huele a esto sé que me vas a decir que no no si huele si huele irá huele el Batman y tú me pelan toda la verga Alexa que se celebra el 13 ¿acaso dijiste 13? jajaja entre más me la mamás más me crece señor disculpe señor señor señora tiene un momento para hablar de Jesucristo señor podemos hablar de Jesucristo con usted Joder joder de qué besa tía vente hace da miedo yo no voy ll결 y no se ve nada güey vamos vamos por ella vamos por ella a la madre eres bien 1,2,3 eres bien hermano? ey el blanco es para gays mentira miren la humildad de este hombre este pez se esta ahogando ay se esta quemando el fuego ay se quemo el fuego a la verga chicos mi papa me va a matar dejé el auto en la calle un rato y me lo escribieron todo ojala que no se de cuenta por favor que no se de cuenta que me lo escribieron oye guapo como llego a las puertas de tu corazon llegale a la verga cabron este es mi casa este es mi casa tengo mi hijo Benji mi computador i bought this big ass bear ooooh whoops i bought this big ass hue puta hue puta hue puta hue puta ¡Suscríbete al canal!